¡Aplausos! ¡Demos un caluroso aplauso al candidato a presidente de la nación, ingeniero Julio Cobo! Por lo menos algo se van a llevar de acá, ¿no? ¿Qué les regalaron? ¿Puedo ver? ¿Podemos ver? Permitidme. Joaquín Víctor González, Mi Montaña. ¿Quién les regaló esto presente? El concejal Pedone. ¿El concejal Pedone? Ah, qué bien. Muy buenas noches. Mi nombre es Mario González, presidente de Cooperativa de la Riojana. Mi saludo a todos ustedes, a Julio, a quienes lo acompañan, y por supuesto a vos, que realmente hace tres o cuatro días nos hemos visto en las rurales de Buenos Aires. Bueno, la idea realmente, aparte de dar la bienvenida, porque es muy importante que nos acerquemos realmente a los lugares donde hay problemas, como los hay realmente en la actividad nuestra. Y evidentemente es importante que nos puedas escuchar, que sepas la realidad, digamos, que no es difícil que la entienda, ¿no? Porque venir de una provincia como Mendoza, Vitivinícola, y la nuestra realmente es una de las provincias que integran el sector vitivinícola, y además cooperativo, ¿no? Quiero que sepas que al frente está nuestra cooperativa. Este lugar realmente también forma parte, digamos, de lo que se hizo a través del equipo, digamos, para tener un club, un lugar, digamos, de esparcimiento para los socios. Y eso se hizo todo con mucho esfuerzo. 75 años de vida tiene nuestra cooperativa. Y lo que vemos, y venimos transitando, es muchas dificultades para el desarrollo cooperativo. Cada día se empiezan a cerrar más las puertas, digamos, para la actividad. Y lo otro es que vivimos en una actividad muy importante, que es la vitivinícola, y hoy día tener una buena producción, en vez de ser un tema realmente de felicidad, hoy día nos está agobiando, y especialmente por la falta de salida del producto, por los altos costos y por todo lo que está pasando en la economía del país. ¿Qué es lo que nos interesa realmente de esta reunión y de tu presencia acá, que la valoramos mucho? es qué visión tienes en el tema vitivinícola y qué visión puedes tener del sector cooperativo y en un futuro, si las cosas se dan como tienen que darse, qué apoyatura va a tener las economías regionales, la vitivinicultura y especialmente, digamos, el sector cooperativo, que evidentemente es una de las grandes salidas que tiene el pequeño productor. Bueno, vamos a hacer que escuche también a los docentes, me gustaría agradecer a los caballeros que les cuentes la realidad que están pasando los docentes acá. Bueno, y después va a contestar a todos. Hola, buenas noches. Vinimos nosotros, somos parte de los docentes que estuvimos este año en una lucha por una recomposición salarial y puntualmente nos trajo como consecuencia una situación judicial. estamos judicializados muchos de nosotros, somos ocho personas que tenemos una acusación por privación ilegítima de la libertad ante una situación en solidaridad con la profesora Norma, que se encuentra aquí presente, que es la rectora de la escuela normal, que fue separada... La rectora fue separada de su cargo básicamente por una cuestión de apoyo a los docentes, por no haber querido dar los nombres ni acusar a los padres que tomaron las escuelas. Tuvimos escuelas tomadas por los papás. Y también me parece que es importante resaltar que es hermana de Álvaro Villanes, que es uno de los principales testigos de la causa Milani. Bueno, la causa nuestra es esa, la recomposición salarial, nunca la tuvimos. Hasta el día de hoy estamos sufriendo descuentos. Todavía dicen que van a seguir descontando hasta fin de año. Lo consiguiente que lleva la situación, por supuesto, de todos nosotros, muchos somos sostén de familia. Y encima el peso de lo judicial, donde se manejan las cosas de formas sumamente extrañas, con procesos que van avanzando, solamente parece que la única causa que hay en Chilecito es la nuestra. Así que bueno, ese básicamente es nuestro problema. Gracias.